Decirle algo a las personas para que después ellos realizan una acción. Porque como no lo hagas, cuando terminen de leer, ellos siguen hacia abajo y siguen con su vida. ¿Qué pasa? Primera, aquí Javier de San Pedro y en este vídeo quiero contarte 6 errores que cometen muchísimas personas cuando escriben sus descripciones en Instagram, cuando publicas una foto, la descripción que le añades, pues 6 errores que cometen muchísimas personas y que no quiero que cometas tú. Y si te quedas hasta el final te voy a dar un último consejo que te va a ayudar a que cuando hagas una descripción un poquito más larga, que se oculte en Instagram, la gente se quede, la lea al completo y cree una unión mucho más fuerte entre tú y la persona que te está siguiendo. Así que empezamos con el primero. El primero es dejar un simple emoji. Hay gente que cuando sube una fotografía o sube un vídeo únicamente pone un emoji o un emoji o dos o tres. Eso lo que crea es que la descripción sea completamente vacía. Y no se me ocurre ningún caso concreto en el que puedas decir, no, sirve, hay casos en los que sí que está bien poner un solo emoji. Tanto dejar la descripción vacía al 100% como añadir un simple emoji me parece un error. En el momento en el que me puedes decir, y una frase tópica de estas que pone la gente, que es una frase célebre o una frase de una canción, ¿tiene sentido? Pues depende si significa mucho para ti y la gente lo sabe o lo conoce y sí que puede crear ese sentimiento o esa emoción teniendo en cuenta que para ti significa mucho esa palabra o que significa algo muy fuerte respecto a un acontecimiento que te ha pasado. Si tienen ese contexto para que para ellos también signifique algo está bien, pero si no yo evitaría tanto las descripciones vacías como las descripciones que solo tienen un emoji, como las frases célebres o tópicas o frases de canciones que realmente no conectan con tu audiencia. El segundo error es el abuso de hashtags. Cuando la gente utiliza los hashtags en las descripciones normalmente casi nunca lo hacen bien. Está la gente que únicamente lo que hace en la descripción es poner una lista de hashtags, error grandísimo, nunca puedes poner únicamente una lista de hashtags en la descripción porque aporta cero. Otra cosa que hace la gente es añadir los hashtags intercalados entre las palabras, es decir, si estás escribiendo una frase, X palabras las transformas en hashtags para que la gente pueda leer de continuo. Lo que ocurre con esto es que impide o dificulta la lectura rápida de tu texto y en el momento en el que estás poniendo trabas o obstáculos a entender tu mensaje es algo negativo también. Cuando lo haces de forma muy sutil, que a lo mejor añades únicamente una o dos palabras que transformas en hashtags y tiene sentido, no entorpece la lectura del texto ni te entorpece a ti la escritura del texto, no tienes que meterlos de forma exagerada o de forma obligada esos hashtags, está bien. Pero lo que recomiendo siempre es añadirlos al final del todo, tampoco una lista súper grande, pero después de escribir todo tu texto, añades ahí los hashtags y entonces no molestan ni ocurre nada. Y lo mismo, si quieres mantener una estética perfecta de esa descripción, de ese texto, pues puedes añadirlos en el primer comentario porque funciona exactamente igual y no vas a tener ese impedimento de tenerlos ocupando espacio dentro del texto. El tercer error son las descripciones aburridas o en bloque, que están bastante relacionadas unas con las otras. Tanto si haces un texto que resulte complicado o súper aburrido de leer, como si no lo distribuyes en párrafos y se queda todo el texto en un bloque, es muy difícil que la persona pueda leerlo y se entere. Para evitar que sean aburridas, lo que tienes que hacer es aprender a escribir y distribuir el texto en diferentes partes, en el hecho de que tenga un inicio, que tenga un nudo y que tenga un desenlace. Igual que se hacía en el colegio con las historias o cuando nos tocaba escribir algún cuento, pues lo mismo en cada texto que hagas en Instagram también. Y después lo que tienes que hacer es distribuirlo en párrafos. En el momento en el que lo escribes todo de golpe y acaba siendo un bloque complicadísimo de leer, que no sabes cuándo pasas una línea o no, también es un error muy grande. Y para únicamente distribuirlo en párrafos, lo que tienes que hacer es que cuando terminas de escribir, después del punto no añades un espacio, únicamente le das a Enter dos veces y pasas a la siguiente línea. Y así se te queda distribuido y mucho más limpio y la lectura resulta muchísimo más fácil. El cuarto error son las descripciones súper largas. Esto lo tengo que matizar porque, por ejemplo, yo lo utilizo. Yo utilizo descripciones bastante largas, prácticamente no conozco a nadie o casi nadie que haga unos textos tan extensos como hago yo en Instagram. Pero lo que tienes que hacer aquí es testear un poco. Tienes que comprobar qué es lo que le gusta a tu audiencia o no. Bueno, yo he visto que a mi audiencia cuando me expreso un poco más, cuando les doy consejos, les cuento la experiencia de forma un poco más detallada, a la gente le gusta. Aumenta la interacción y aumenta el engagement. Entonces, para mí tiene sentido hacer eso, tiene sentido extenderme un poquito más. Pero tú vas a tener que probarlo. A lo mejor tu audiencia o es muy joven y no le apetece leer textos súper largos porque quieren una interacción mucho más rápida. Entonces, pruébalo. Haz un texto súper cortito, haz un texto mediano o un poco más largo y haz uno muy extenso de varios párrafos, cinco, seis, siete párrafos. En el momento en el que pruebes, verás, vaya, pues a mi audiencia creo que no le gusta cuando me extiendo tanto y cuento una historia tan completa. ¿Les gusta más cuando hago un texto intermedio? Pues te ciñes a hacer textos intermedios y los puedes intercalar alguna vez que otra con uno un poco más largo o uno un poco más corto. Pero, sobre todo en este punto, se trata de entender y saber qué es lo que le gusta a tu audiencia. ¿Es capaz de leer mucho o le gusta que esté todo mucho más concentrado y simple? Pues según lo que a ellos les guste, es lo que tú tienes que aportarles. El quinto error es que el texto no tenga sentido. Hay veces que no nos damos cuenta que si decimos algo en un live o en un directo o si contamos algo en una story y después lo pasamos a una publicación, la gente no tiene idea de ese contexto. Y a veces me pasa que leo alguna descripción de una foto de alguien y no tengo ni idea de a qué se está refiriendo. Porque a lo mejor lo ha mencionado brevemente en una story o porque a lo mejor ni siquiera lo ha mencionado y te está contando algo como empezando desde un punto de partida en el que a ti te falta esa parte de atrás. Entonces hay que tener cuidado cuando escribamos de que el texto esté completo, que no nos haga falta trozos extra o cosas que tu audiencia no sepa, que cuando escribas un texto tenga completamente sentido cuando lo lea alguien que ni siquiera se ha seguido lo tuyo, que no haya sabido nunca nada sobre ti. Para eso tienes que tener claro eso. Es una estructura en la que todos los datos, el contexto, la situación sean claras para cualquier persona. El sexto error, que probablemente para mí es el más importante de todos, es no añadir una llamada a la acción. Las personas a veces escriben un texto, cogen y desarrollan un texto largo y ya está. Terminan y fin. En el momento en el que haces eso, te perjudica más que si no hubieses añadido ninguna clase de texto. Por el hecho de que si una persona ve tu publicación, ve tu foto, dice, vale, le doy like y sigo. Pero en el momento en el que tú añades un texto, la persona dice, vale, voy a leer el texto. Acaba de leer el texto y acaba en el final. Después, cuando lo ha terminado, dice, ah, qué chulo. Y se va. En el momento en el que añades una llamada a la acción, esa persona cuando finaliza el texto tiene algo más. Una llamada a la acción es que cuando terminas el texto, añades algo, que sea, cuéntame tu opinión en los comentarios, o no te olvides de darle like a mi foto. Decirle algo a las personas para que después ellos realizan una acción. Porque como no lo hagas, cuando terminen de leer, ellos siguen hacia abajo y siguen con su vida. Sobre todo, céntrate en intentar conseguir comentarios, porque es lo más valioso. Entonces, cuando tú termines ese texto, le dices, déjame tu opinión en los comentarios, o qué te ha parecido esta historia, o cómo habrías desarrollado tú ese acontecimiento de otra manera, habrías hallado otra solución. Intenta ahí validar a tu audiencia y decirle, oye, me importa tu opinión, quiero saber qué es lo que tú habrías hecho, o quiero saber qué es lo que tú opinas. En ese momento, las personas nos siguen pasando, leen eso y dicen, ah, vale, voy a darle un comentario. O a lo mejor dices, no, simplemente quiero el like, entonces le puedes poner al final, no te olvides de darle like a esta publicación, si te ha gustado también X cosa. Entonces la gente puede volver hacia arriba y darle like a esa publicación. Pero en el momento en el que no lo hagas, la gente no lo va a hacer. Así que no te olvides de hacerlo. Estos han sido los seis errores que comete muchísima gente, y que desde ahora espero que tú no vuelvas a cometer. Y estos no están tan relacionados con el crecimiento, no por no cometer estos errores, de repente vas a ganar a muchísimos seguidores, pero lo que sí que vas a hacer es que a tu propia audiencia, la que ya tienes, va a conectar mucho más contigo y se va a crear esa unión mucho más fuerte. Y no van a ser tanto seguidores, sino se van a convertir más en amigos, o en familia, o en conocidos, porque con los textos es donde creas mucho esa conexión. Y si eres de los que sigue teniendo problemas con bloqueos de acciones o acciones en Instagram que no te dejan continuar con tu uso normal de Instagram, aquí te dejo un vídeo donde te explico cómo solucionarlo. Y después aquí abajo te dejo uno, por si tienes interés en ser influencer, de qué cosas no deberías hacer si de verdad quieres crear una audiencia buena, una audiencia potente, y poder dedicarte de forma real a ser un influencer de los de verdad, no un influencer de estos de broma. Y el último consejo extra que te quiero dar es para que todos los demás errores tengan sentido. Porque en el momento en el que elabores un texto bueno, pero la gente pase de ese texto, es como si no hubieses corregido nada. Entonces, este séptimo consejo, o este consejo extra, quiero que sepas que tienes que empezar todos los textos con una llamada a la atención o con una pregunta. Por el hecho de que cuando escribes un texto largo, Instagram lo que haces es poner las primeras palabras y después un botón de ver más para que puedas seguir leyendo, para que no ocupe tres partes del feed tu texto. Y entonces lo que tienes que hacer es asegurarte de que esas primeras palabras llamen la atención de las personas para que ellos mismos quieran seguir leyendo. Porque en el momento en el que tú empieces con el inicio de esa historia y que el inicio de tu texto sea pues el otro día me encontré con mi madre andando por la calle, no crea esa atención. En cambio, si empiezas con una llamada a la atención que sea Dios mío, mi madre, el otro día crea mucha más atracción a ese texto y a querer seguir leyendo. O lo que puedes hacer también es empezar con una pregunta y decir, mi madre me dijo esto, ¿tú qué harías? Y cuentas la historia. Cuando creas esa llamada a la atención o esa pregunta, la gente tiene ese interés por darle a ver más y seguir leyendo el texto. Entonces no te olvides, porque si elaboras un texto súper bueno, elaboras un texto muy profundo que te ha costado mucho esfuerzo, pero ese principio del texto falla, la gente no va a seguir leyendo. Así que asegúrate de cumplir con esa primera parte para que después el resto venga rodado. Así que ya sabes, ahora haz.